Son los mismos planes que tenían que cumplir cierta cantidad ahora los viejos planes, el Pele, el Mixto y el Padre de Familia, que se venían pagando. Nosotros lo que hicimos es, esos tres planes los transformamos en uno, con la misma base de datos que tenía el banco, cobran con la misma tarjeta que venían cobrando. El registro que hicimos el año pasado quedó una cifra aproximadamente de mil beneficiarios en la provincia y con el visto bueno del señor gobernador aumentamos ese monto de 283.50, lo llevamos a mil pesos a partir de abril de este año. Después de casi 15 años que no se tocaba el monto en estos beneficios. Después de haber hecho un trabajo realmente importante en octubre y noviembre del 2018, que de casi 3.000 beneficiarios se empadronaron mil, que eran los que realmente cumplían las funciones en los municipios y comunas rurales. Siempre fueron fondos provinciales que venía pagando la provincia a través de la Secretaría de Trabajo y los municipios mandaban en listados de los beneficiarios, también las comunas rurales y los movimientos sociales que también tenían algunos planes sociales. Gracias por ver el video.